Gracias, saludos. En relación a la cantidad de pacientes hospitalizados, el ministro de salud que está el lunes son 588, de los cuales 128 permanecen en cuidados intensivos. El aumento del contagio del COVID-19 es evidente en el país, donde sigue el irrespeto a las medidas para contrarrestar la expansión del virus. Y es que el pasado viernes, en el boletín 29, el ministro de salud informó la confirmación de 4,126 casos, pero este lunes son 4,964. Las defunciones también aumentaron de 200 el viernes a 235 este lunes. De ahí, la insistencia del aislamiento social y el uso de mascarillas, pese a que el funcionario admite que hay limitación para la adquisición, por lo que sugiere utilizar pañoletas. Porque estamos hablando de una infección respiratoria aguda, de transmisión aérea fundamentalmente. Rafael Sánchez Cárdenas reiteró el llamado a las direcciones regionales para arreciar la búsqueda de casos y la aplicación de pruebas rápidas. Pero el funcionario hizo esta aclaración en torno a quiénes y cuándo debe aplicarse la prueba rápida. Que no toda la población nacional tipifica para la realización de las pruebas rápidas y que éstas deben hacerse dentro de un rango de 8 a 14 días de iniciado el contacto o la presentación de manifestaciones de síntomas y signos vinculados al COVID-19. El funcionario recalcó que es obligatorio para todo el que llegue del exterior hacer la cuarentena de 14 días, aunque algunos ciudadanos dicen piden hacerla intradomiciliaria. Y si califica para la continuación intradomiciliaria se puede conceder sobre todo a personas que tengan algunas comorbilidades que han dado negativa a las pruebas que se le han hecho y habitualmente recomendamos como salud que al menos 5 o 6 días deban pasar en los centros de aislamiento. Aclaró que en una o dos semanas se podría tener una proyección de por dónde va el avance de la pandemia en el país. El ministro de salud dijo que las medidas impuestas por el estado de emergencia permanecerán hasta tanto la pandemia del COVID se controle, por lo que insiste debe permanecerse en sus casas. El aislamiento social dice es lo único contra la pandemia. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.